La fundadora de la primera universidad en el mundo, Fátima Alfigri. Mirad, ¿qué podemos aprender de ella nosotros como musulmanes? Esta mujer fue pionera en su época y aún hoy en día sigue siendo todo un ejemplo y una inspiración para todos nosotros. Me gustaría dedicarle un vídeo específicamente a ella y a su maravillosa historia porque siento que de verdad es una de tantas mujeres que nos pueden inspirar y que nos pueden servir como modelo a la hora de practicar el Islam en nuestro día a día. Salam Aleikum, mi nombre es Aisha y en este canal comparto conocimientos sobre el Islam y también algunas cosillas sobre mi vida aquí en Marruecos, que es donde estoy actualmente con mi marido. Así que bueno, si te interesa este tipo de contenido te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo, que le des a la campanita para estar al día de las notificaciones de cuando publico vídeo, de cuando pretendo hacer directos, cosas así. Y por supuesto, pues eres más que bienvenido, bienvenida. Yo estaré encantada de verdad de leerte en los comentarios y de que semana tras semana pues vayamos todos juntos compartiendo y aprendiendo, Incha'Allah. Mirad, Fátima al-Figri es una mujer musulmana que nació en Túnez, en el nicho de una familia de comerciantes acomodada y que le daba mucha importancia a la educación. Sus padres no discriminaban entre hombres y mujeres y consideraban que el tema de la educación era un deber universal. Así pues, tanto a Fátima como a su hermana la educaron desde pequeña, ¿no?, a que tuviese estudios avanzados y al mismo tiempo pues que fuesen buenas practicantes en su religión, en el islam. A principios del siglo IX, Fátima y su familia tuvieron que emigrar desde Túnez hasta la ciudad de Fes, aquí en Marruecos, y allí fue donde se asentaron hasta que sus padres murieron. Cuando sus padres fallecieron, la parte de herencia que le correspondía a Fátima, pues decidió donarla, darla en beneficio de la comunidad local. ¿Qué nos está diciendo esto, Incha'Allah? Nos está hablando de los valores islámicos que todos los musulmanes deberíamos practicar en nuestro día a día. Para empezar, si miramos lo que es la historia de Fátima, ya desde el punto de vista de sus padres, supieron ejercer muy bien ese rol, ¿no?, de padre, con esa responsabilidad añadida de educar a tu hijo, educarle en todos los sentidos, a que sea buena persona, a que sea inteligente, en fin, ¿no? Así que, bueno, esa base familiar lo que hizo es que Fátima, desde bien pequeña, entendiese la importancia de educarnos, ¿no?, de no caer en la ignorancia. Y seguramente este fue uno de los puntos, ¿no?, que la llevó a que en un futuro, ¿no?, ella misma, pues, fundase la primera universidad en el mundo. Otro de los valores que podemos sacar de la historia es la actitud de la propia Fátima, ¿no?, como musulmana en el momento en el que mueren sus padres. Como acabo de decir, la parte que le correspondía a ella de herencia la donó con esa idea, ¿no?, de que fuese para un beneficio comunitario. O sea, hizo una acción de zakat o de sadaka brutal, ¿no? Estos valores, ¿no?, de humildad, de generosidad, es algo que vemos en muchísimas mujeres a lo largo de la historia del Islam. Y Fátima no es ninguna excepción en esto. Continuando con la historia de Fátima, en el año 859, ella, después de darle muchas vueltas, pues, llegó a la conclusión de que FES necesitaba, era un lugar idóneo, ¿no?, que necesitaba una escuela, unos estudios superiores. Hacía falta un cambio de educación en una ciudad, pues, tremendamente bulliciosa y caótica, ¿no? Aunque, bueno, realmente esta idea no difiere mucho de cómo es la ciudad en la actualidad. No sé si habéis estado en FES, pero la ciudad de FES es otro mundo, ¿no? Es una ciudad muy diferente a otras aquí en Marruecos. Bueno, como digo, fue así a raíz de esta idea que, bueno, construyó lo que es una mezquita y una universidad, que es la Universidad de Al-Khawiyin. Bueno, perdonad si no lo pronuncio muy bien, os pongo el nombre aquí abajo, ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien porque es en árabe, pero, bueno, al principio en este lugar se ofrecían cursos de instrucción religiosa y de estudio del Corán, pero rápidamente, pues, creció y surgió la necesidad, ¿no?, de también ampliar conocimiento en otras materias como las matemáticas, la música, la medicina y la astronomía. De verdad, esta universidad, llegó a adquirir tal fama, ¿no?, que intelectuales de todo el mundo iban hasta allí para seguir formándose. Fátima Alfigri fue pionera en su época y, de hecho, fue ella quien dio forma, ¿no?, al concepto de universidad que seguimos teniendo hoy en día. Su idea de centro educativo que diese oportunidades de aprender y profundizar en diferentes materias, ¿no?, se expandió por todo el mundo, ¿no?, a lo largo de la Edad Media y, de hecho, fue como el motor que impulsó la fundación de otras grandes universidades en los siglos posteriores, ¿no?, como la Universidad de Bolonia o la Universidad de Oxford. Tras su muerte, la institución siguió creciendo y expandiéndose, ¿no?, y la mezquita se convirtió en la más grande de todo el norte de África con una capacidad, ¿no?, para 22.000 fieles. O sea, subhanallah, imaginaros, pues, lo que inicialmente empezó como un proyecto de ayuda, ¿no?, comunitaria y social y de beneficio en común, como esa idea de una simple mujer musulmana humilde que en el momento de la herencia pensó en cómo podía ayudar a los demás, ¿no?, imaginaos esa idea cómo se materializó y cómo se expandió y dio lugar, ¿no?, a tantísimas cosas buenas como, como digo... Además de todo esto, hay muchas alumnas chicas, ¿no?, que de hecho también siguieron un poco la misma línea de ella, no son también mujeres que destacan. Una de ellas que fue alumna en esta universidad es Fátima Alcabaj, creo. Aquí os pongo el nombre, perdonad mi pronunciación. Fue la única miembro femenina, ¿vale?, del Consejo Supremo de Conocimientos Religiosos de Marruecos. Subhanallah, ¿os dais cuenta? Mirad, si he querido hacer este vídeo hoy es a raíz del reciente nombramiento, ¿no?, de ocho mujeres maravillosas que han conseguido, pues, su lugar dentro del Congreso, ¿no?, y, bueno, en general, su lugar dentro de la vida política y pública, ¿no? Y, Subhanallah, nosotras como mujeres musulmanas tenemos tantas cosas que aprender y tantas cosas que defender como nuestras. Y, de verdad, hemos vuelto un sistema patriarcal, tan base que se aleja, se aleja de esos valores de igualdad de género que nos enseña el Islam. Para mí, esta mujer, como tantas otras, ya iré haciendo diferentes biografías, esta mujer es un ejemplo a seguir, ¿no?, que nos demuestra muchas cosas. Por un lado, la importancia de la educación familiar, la importancia de ser humilde y generoso, la importancia de confiar en tu propia causa y de perseguir tus sueños. Si tus sueños son en beneficio de los demás, como le ha pasado a Fátima, tienes que tener la seguridad y la certeza de que Allah, Subhanahu wa ta'ala, estará ahí detrás apoyando ese proyecto. No me imagino, en ese entonces, ¿no?, a Fátima imaginando hasta dónde llegaría a su idea, ¿no?, y hasta qué punto influiría en el mundo actual que tenemos, ¿no? Gracias a ella, hoy podemos hablar de universidades y de grandes instituciones alrededor de todo el mundo. Y todo surgió por la idea, ¿no?, y esa confianza, ¿no?, en Dios y en su propio sueño, ¿no? Fue una mujer humilde, pero también luchadora, luchadora y con las ideas muy claras. Y a mí me da a entender, a raíz de saber un poco más sobre ella, que seguramente era una mujer que tenía mucha confianza en Allah y en los planes de Allah, es decir, en su propio maktub. Muchas veces nos falta, ¿no?, esta confianza ciega a la hora de emprender, a la hora de llevar a cabo los proyectos, ¿no?, y pasar a la acción. Y siento de verdad que es necesario que nosotras, como mujeres musulmanas, profundicemos mucho más en nuestra propia religión y en el papel tan fundamental y tan trascendental, ¿no?, tan influyente que han tenido las mujeres musulmanas a lo largo de la historia. Espero que el ejemplo de Fátima os sirva para motivaros, ¿no?, a buscar y aprender más sobre la mujer musulmana y, por supuesto, sobre esa actitud más proactiva que todas deberíamos tener. De verdad, si hiciésemos piña, podríamos hacer maravillas. Así os lo digo. Así que, de verdad, me remito a una idea que remarca muchísimo Asma Lambaret, que es el, por favor, tenemos que conocer nuestra historia. Es necesario. Si somos ignorantes, se van a aprovechar de nosotras. Así que cualquier ejemplo de motivación, cualquier referente femenino, nos debe servir para confiar en Dios y seguir adelante con nuestros propósitos. Sin sentirnos culpable por eso que estamos haciendo. No estamos haciendo nada ilícito por querer participar en la vida política ni tampoco estamos haciendo nada ilícito por querer tener una participación más activa en los asuntos de religión. Aisha, la esposa del profeta Mohammed, fue un ejemplo en todas las áreas posibles. Ella intervino en la política, intervino en la religión, intervino en muchísimos campos y se la respetaba y se la valoraba y se consideraba su opinión. Así que hagámonos, hagámonos oír, porque nuestra opinión tiene la misma validez y el mismo sentido que la de un hombre. que la de un hombre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!